¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo. Y el que el hijo le devuelve a su madre. ¿Cuándo se notó este huelto? Hace dos meses. Tengo algo malo. Estadio tres. ¿Y qué significa estadio tres? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mama. ¿Qué remedio? Precioso. ¿Sabes qué? De esta experiencia puedes salir muy fortalecida, ¿verdad? Vamos a pasarlo sin lloros. Y solo tienes que ayudarme a ser fuerte, mi amor. Le prometí a mi hijo que le llevaría a la playa. Pero no podrás tomar el sol. Pues nos compramos una sombrilla para los tres. Uno de tus deseos ha cumplido. ¿Qué? Es una niña. Es mi regalo para Dalí, para ti. Mi sueño es que llegues a nacer sana. Y también tengo otro sueño. Sueño que mientras creces dentro de mí, me cures este mal. Soñar lo que fue nuestro, perder en las pasiones. Te quiero. Por eso seguimos vivas. Aunque tengas que sufrir. Pero sí estoy segura de una cosa. Que el alma nunca muere. Hecho. Eso es mi vida. Eso es mi vida.